Un suplex, un sillazo, pata voladora, lazo al cuello. Eh, no hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... ¡Mañanero! Es nuestro amigo, es nuestro hermano, es nuestro oyente. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Me das miedo. ¿Es el mejor del negocio? Ay, Dios mío, ¿quién será? ¿Quién habla? Mantiene su opinión, es firme con su opinión, firme con sus creencias y crea ciertos revuelos por sus creencias y por sus opiniones. Mediático, controversial. Aparte de galán. Claro, tienes un miel. Aparte de... Rabioso. Ese no es el tema, ese es para los chinches. ¿Qué son brazos van? Ay, Dios mío. En el día de ayer. Ay, Dios mío. Como es acostumbrado, síganlo en sus redes, arroba wasonbrazoban. Él atribuye que hay una élite que manipula en el mundo. Desde noticias, redes sociales, la salud, la música, revistas importantes y hasta presidentes que van a gobernar un país. Ay, Dios. Según el cantautor, esa gente hace lo que le da la gana con noticias, con salud, con todo. Yes. ¿Cuándo es que el ser humano va a despertar? Pregunta wason. Yes. Después, despierten, concho, borraré este pose de 20 minutos por seguridad de la pared. No se alejen de Dios. Hashtag, wason pensando. Te amo, wason. La pregunta es... Ay, Dios mío. La verdad está cerca ya. Existe una élite. Dios mío. Estoy tan nerviosa. Estoy tan nerviosa. Y dominicana que lo controla todo. Hay un grupo de gente pensando en controlarlos. Le está picando la mano ahí, Bo. Y este es el tema favorito de la pared. Ay, me pica la mano. ¿Cuántos años yo tengo diciéndolo? Sí, sí, soy testigo. Claro que sí la hay. Arzándonos de eso. Claro que sí la hay. Y no es una élite dominicana. No, es allá que está. O sea, de allá que se da la obra. Pero dónde allá, dónde allá. Y la agenda. Y repercute en el país. De las familias de los Rochthal, de los Rockefeller. ¿Qué? ¿Son retilianos? No, no son retilianos. No son retilianos. Pero sí, claro que eso es una agenda. Y todo está manipulado y controlado. ¿Y la tierra es plana? No, la tierra no es plana. No, es redonda, pero la controlan. No, la tierra no es plana. Eso no tiene nada que ver con la tierra. Ahora, señores, ¿verdad o qué dice? Guaso, abran los ojos. Pero, 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 pero. La verdad, de la tierra no es plana. Pero abunda, Ivón. Esto es para que tú te probé el show. Mi amor, es de todo, mira, es de todo. El COVID lo inventaron ellos. Claro que sí. ¿El qué? ¿El COVID? Para reducir la población. Mira, en la medicina hay control. En las noticias, claro, lo que él dice de las noticias es verdad. De hecho, se hizo una prueba en un momento, hace unos añitos atrás, en un youtuber, y puso un noticiero, no me acuerdo la noticia específica, era de algo que no tenía nada que ver con COVID ni nada. Era una noticia específica, qué sé yo. Ponte tú, la agüita viene ahora en un, en un, sin etiqueta. Exacto. Y puso todos los noticieros, todos estaban controlados de la misma forma. Una cosa es tú decir, ahora viene sin etiqueta y cada quien lo dice a su forma. Literal, las mismas palabras, todos los noticieros la estaban diciendo, los distintos horarios, las distintas, los distintos pueblos, donde quiera. En Estados Unidos todos estaban manipulados con la misma, el mismo texto, de la misma forma. Y tenían que decirlo igual. Eso existe, señores. Pero lo que pasa es que la verdad... Pero existe porque ustedes creen que existe o existe porque quieren prueba de ello. Eso está ahí, señores, que eso está ahí. Eso está en los ojos de la gente. Lo que pasa es... Pero prueba, prueba, si quieren. No nos estás convenciendo. Exacto. Mira, yo no nos voy a terminar de convencer porque eso es lo mismo que la religión. Es lo mismo que la religión, es lo mismo que el deporte. Cada quien tiene su convicción, cada quien tiene su forma, cada quien entiende algo. La Biblia lo dice también. A ti te van a mostrar la verdad, señores, mimito, y tú no lo vas a creer. O sea, no importa lo que yo te diga. Si tú no crees en eso, no lo vas a creer. Entonces, para ti sí hay una élite que controla. Claro que sí hay una élite que controla. Hay una normalización de la maldad. No es otra cosa, Cueli. No. No, no, no. ¿Puede su opinión? En lo que comenta Watson, en su post, ahí está eso también. Ahí hay una normalización a la maldad. Tú estudiaste normalización y no élite. Él te lo sabe con normalización. Tú te lo sabe con normalización, ¿sabes? Adivina de dónde viene la normalización. No, no, de una élite. De la élite de la maldad. Los progres. No, que quieren normalizar lo que hay malo. Exacto. Y todo está bien. Y tú dices, pues que eso está mal. Cuando a mí me criaron y los valores me dijeron, es que eso está mal. Y ahora, últimamente, antes había como renglones, como que bueno, lo malo está allá y lo bueno está aquí. Ahora estamos todos mezclados. Entonces, para ti hay una élite que controla todo. Yo entiendo que hay un grado de control de los medios. ¿Hay élite o no hay élite? Y sí. No me caqué. De verdad, los poderosos no solamente con el dinero quieren controlarlo, sino también con las ideas. Porque van ideando, van encaminando al rebaño. Y el rebaño somos nosotros. Ok. No hay ninguna élite. ¿Cómo es? Claro que no, pero si no lo que es. ¿Qué soy qué? Mira, mira, mira. ¿Qué soy qué? Una loquera. ¿Qué soy opinión? ¿Qué soy opinión? Lo mazónico. Los reptilianos. Los mazonesistas. Los tierraplanas. No, no, no. Los mazonesistas. Espérate. Los illuminati. Los tierraplanistas son otros. Hay 10 millones de gente que se atribuyen diciendo que no, que yo soy la élite y que yo manejo el mundo. Mentira. Tú eres político y eres rico. ¿Te has manejado a ti? ¿Quién? No, 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 a ti, no, pero de verdad. ¿Y tú crees que se le acercan a boli? Yo soy ninguno lado, ninguno lado. ¿Para ti tú crees que se le acercan a boli y le dicen cómo se va a hacer esta cosa? No, lo sujecionan a su entorno, su estructura. Además, perdóname, 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 pero no son con los chivillos de este hobo. Ellos quitan y ponen presidentes. Presidentes. Un diputadito, coño, y yo soy para de nada. No, porque es por ti, pero de verdad. Y mira que yo soy débil de mente, yo soy débil de mente, yo no me estoy alimentando bien. Bueno, pues, atención que no me estoy alimentando bien. Bueno, yo, yo quiero que tú me prisiones. Yo no me estoy alimentando bien. Que lo iluminaste y fuera lo que pusieron a Biden, un hombre que se está durmiendo sentado ahí. Sí, sí, sí. Ay, porque eso tiene un trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es? Ellos tienen misiones con cada cosa. ¿Cuál? Dime dos, dime dos. No te apures, que lo que viene. Controlarlo. Claro. Que lo que viene. Que vienen cosas después, porque tú crees que la cosa pasa en el momento. Está bien, pero ¿cuál? La agenda 20-30 se está llevando a cabo. Lo que yo siento. Lo que yo siento es que, por lo menos en el caso de Ivonne, que la persona que tengo más cercana con ese tipo de creencias. ¿Y tú no crees en eso? No, pero ya tiene derecho. No, pero ya tiene derecho. Sí, la güera lo que pasa en el documental de YouTube. Pero oye, que lo que pasa. Pero oye, que lo que pasa. Sí, que es así, vienen cosas, eso viene. Pero ¿dónde está la prueba? ¿Por dónde está muy bien? ¿Dónde lo leíste? ¿Por qué lo cuáles son? Pero el COVID no sabe de ustedes, de por Dios. Y el COVID no sabe de ustedes, de por Dios. Y el COVID no sabe de ustedes, de por Dios. Y el COVID no sabe de ustedes, de por Dios. Deja de azarar. Deja de alimentándole. No, deja de zarar. Guayudibón, tú sabes que podrás hacer una prueba. Ajá. Mucha gente le atribuye el símbolo del ojo que todo lo ve. Sí. Que te lo doblan. Eso es iluminati. Eso es iluminati. Eso pudiera hacer una prueba. Cuando Isaola te dice de prueba, es cosa así, por ejemplo, que hay muchos artistas que tienen símbolo con el ojo que todo lo ve. Espérate, espérate. Déjame, Ivón. No, no, porque esto me lo pasó Ivón. Ay, Dios. Mi hermano, pero la Agenda 2030 controla los principales artistas del mundo. ¿Cómo? Todos los super artistas son iluminati. Y comunicadores y deportistas y todo. ¿Darigati lo iluminati? Claro que es super iluminati. ¿Baltbody lo iluminati? Claro que sí. Ellos son iluminati. ¿Le llegaron lo iluminati? ¿Y cuánto lo dijeron ellos? Busquen la simbología. Pero no él lo dice con su propia boca, lo iluminati. No, no, no. ¿Y tú crees que lo digas? No, no, no. ¿Lo dice Rochi? No, no, no. ¿Date que no se inscribe? A Rochi lo dice. No, no, Ivón. A Rochi no le creo. Da tu opinión ahora. Míralo ahí, el ojo que todo lo debe. Míralo ahí. Ay, Dios mío. Una güera. Tu opinión. Mira esa imagen. Ay, mira tu quicha, tu quicha. Es que es lo que vinimos en esto. ¿Tú crees que relajando? Te voy a decir algo, Boli. Y necesito que lo tomen con mucha seriedad. Deja de reírte. Exacto. Deja de reírte. Está carado. Hace diez años yo empecé a seguir a Jaime Maussan. Ajá. Jaime Maussan tiene veinticinco años hablando de los extraterrestres y nadie le hacía caso. Y ahora ha sido convocado, escúchame bien, por el Pentágono. No, 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 no. Mi hermano. Pero sigue hablando. Exacto. Yo empecé a seguir a Jaime Maussan. Este no sirve. Y lo primero que él mostró fue los secretos del Área 51. Ok. Ah, yo he visto en esos documentos. Que mucha gente no sabe que la tumba de Huda está ahí. En el Área 51. Deja, deja de. Deja de meterle el relajo. Deja. De cuando te vas a dormir, poner el YouTube y dejarlo corrido. Dile que se corre. Porque te duermes, te duermes. Y todo eso disparate. Y se va a meter. ¡Ve! Por eso no es para ver YouTube como dice. Atención, Lola, Lola, apágamela el YouTube. Es bueno que tú sepas que tu negación es parte de un plan. ¿Quién? De una, de él. Tú inconscientemente eres parte del plan. La negación. Es parte del trama también. No, no, peor aún. Porque te lo ponen en la cara. O sea, te lo dicen en la cara. Te lo ponen como un relajo con los muñequitos. Hay una serie en Netflix así. Exacto. De teoría conspirativa. Entonces te lo dicen en tu cara para que tú no lo creas. Eso como que yo tengo una pareja. Y yo le digo a mi pareja, ahora mismo, le fui infiel de verdad. Y le digo, morri, ¿tú no sabes que yo te acabo de hacer infiel? ¿Qué va a hacer? Tú estás pasando. Exacto. Tú eres loca. No me lo va a creer. ¿Entiendes? Entonces eso mismo es lo que ellos están haciendo. Tú eres nuestro sexto hombre. Y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333- No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057 Llama ahora. Es bueno que ustedes sepan. Ustedes lo pueden tomar al relato. ¿Qué significa eso? El ojo que todos los ven. Es una señal. Mira, eso igual que los mazones. Los mazones tienen señales que entre ellos, cuando están en un grupo, por ejemplo, si aquí hay tres mazones, por ejemplo, en este grupo. Yo era una plebería por mi casa. No, no, no. Claro, claro. Si tú le pones la... Claro, es el infinito. Ok. La entrada del infinito. Míralo ahí. Entonces, ¿cómo es? La pirámide. Ok. Eso es una simbología para... Tú no me quedas en los conciertos muchos hacen esto o en la... Ok. Símbolos. Símbolos. Sí. Es un mensaje. Eso es para decirle a los demás, yo lo soy. Y para el que es, pertenece a la élite, lo normaliza y lo reconoce. Bonnie, yo no quería arreglar estos datos porque ustedes no lo van a entender. Ay, Dios santo. Y vos me has servido de antesala a lo que le voy a decir. Nadie sabe, o muchos lo saben y los medios lo ocultan, las pirámides de Egipto. ¿Qué forma tienen las pirámides? Un triángulo. Un triángulo. Un triángulo. Son antenas. Ay, Dios santo. ¡Hábreme! ¡Hélo! ¡Hélo! ¡Buen día! ¿Existe una élite que lo controla todo? ¿Qué te digo? Estoy con Isaura ahí, con lo que le estuvo diciendo Ivonne. Ya ella está como predispuesta con eso. Es fanática de Watson. Todo lo que Watson dice, ella lo replica. Porque ella no tiene una base de dónde sustentar nada de lo que se está hablando. ¿Existe una élite que lo controla todo? ¡Buen día! ¡Buen día, Bolli! Clase media, que no te añudá hoy. ¡Dale! Mira, ponte a verificarte todos los temas que tienen que ver con Jim Carrey, que fue uno de los mejores actores en los años 90 y todo eso. Y Jim Carrey está vetado de toda parte, desde que él empezó a hablar de ese tema. ¡Hélo! ¡Buen día! ¡Hélo! Sí, buenos días. Mira, yo pienso dos cosas. Del poder, hay un poder económico, en muchas oportunidades sí se puede decir que es un poder absoluto. Por ejemplo, doy un... La cura del cáncer. Mi mamá murió de cáncer, estoy seguro. La enfermedad de mi mamá fueron 495 mil dólares. No lo tuve que cubrir yo, lo cubrió el seguro. Está bien, perfecto. Yo considero que sí, que sí hay una cura del cáncer, pero el poder farmacéutico es mucho más grande que salvar a las vidas. Eso sí es posible, sí lo creo. Pero, pero, de eso de que pongo presidente, quito presidente, pongo el presidente, y si al presidente que yo pongo le gustan a los mazónicos y al presidente que pone a los mazónicos no le gustan a los iluminates y al que le gustan los iluminates no le gustan otros, hay una confrontación de poderes que es imposible que un grupo solamente maneje este tipo de poderes. Exactamente. En los farmacéuticos. Dime de Jim Carrey. Jim Carrey lo destruyeron. Y fue tan obvio, señores, después de que él fue a un programa, y él entró al programa con esto, haciendo eso mismo, la señal, y poniendo el ojo, y como que se burló de eso. Y le dice, incluso al entrevistador, él le dice, ¿qué es eso? Le pregunta al entrevistador, le dice, no te hagas porque tú también eres de ahí. ¿Qué es eso? Entonces, luego de eso, vemos cómo Jim Carrey ya no existe. No existe, no existe, la farmacéutica crea los problemas, tienen la solución, y las tiran luego, obviamente, costosísimas, un reguero, señores, la cura de SIDA, el SIDA ya tiene, ya tiene control, o sea, ya, el que se muere de SIDA ahora mismo porque quiere ya, estamos claros, ya eso tiene un control, pero ¿cuánto duraron para sacarlo? Entrame a SENA ahí, ámele SIDA. Mira, este, es que esto debió ser un programa especial, porque esto ha robado demasiado. Esto es demasiado grande. Espérate, espérate, explícame SENA, SENA tiene también su opinión. Terraplanista. No sé, vamos a ir. No, no, hola, señores, ¿cómo están ustedes? Ya se iba y se devolvió. Se devolvió, está bueno el tema. Ok, yo soy creyente, yo estaba viendo todo lo que te está hablando. ¿Eres creyente como es? ¿En qué? No, no, yo soy cristiano. Ok. Ajá, cristiano. ¿Que existe una élite? Claro. ¿Cómo? Ok, 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 no existe quizá como que era Vendela como que empresarios gobiernan el mundo, pero sí, el G7 existe. ¿Qué es lo que es el G7? El G7. El grupo de personas que a favor del medio ambiente y el foro económico mundial quieren encontrar todo. ¿Dónde que uno se inscribe? No, ahí está, era antes de la G8. Esos son agentes de la agenda. No, no, las ocho de la suerte están enrolladas. Pero sí son ahora, todo eso está en la Biblia. Claro. O sea, todo eso está en la Biblia. Explícamelo, por favor. Desde el Apocalipsis lo tiene, dice, las señales del fin, falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas. Hemos visto eso muchísimas veces. Claro. Son esos pastores que quieren cobrar muchísimo dinero. Aquí vino uno, un sudafricano. Sí, Joshua. Sí. Es un estafador. Steve y Joshua. Tenemos falsos maestros, está en Mateo 24, 5. Guerras y amenazas de guerra. Sí. Ahora está más que nunca. Son las señales. Son las señales. Hambres y muchos terremotos. Tienes pelea también tú. Sí, porque es diferente. Ahora te voy a decir algo que ya están moviendo mucho. Tengo el lado más fulminante el gole. Espérate. Permiso, permiso. Discúlpame. Es para no decir fulminar. Pero ahora está malo, todo el mundo. ¿Y qué es esto? Es una élite que controla todo el mundo. Es para... Espérate, espérate. Deja que el termine. Deja que el termine. Lo están viendo en sus ojos. Deja que el termine. Señora, la iglesia está siendo más perseguida que nunca. En un continente católico como Nueva América. En Europa ya se entiende todas las cosas, pero el cristianismo, por ejemplo, y el catolicismo está siendo perseguido desde la misma iglesia hasta sus pies. Sin embargo, las cruzadas y la guerra santa, donde la iglesia católica acabó con todo el mundo. Totalmente. Y los tesoros del Vaticano son de los que saquearon. Y el dato que vengo a dar es el G7. Yo no desayunaba. El G7, para que entiendan, es un grupo de foros políticos intergubernamentales. Están los países, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido. Son desarrollados. Son los países más desarrollados. Una élite de personas que bregan eso. Que no una élite. Ok. ¿Y qué hace pensar que no tiene que ser un país? Yo creo que sí, pero es parte que viene de la parte bíblica. O sea, eso viene pasando y se viene más en Europa. Sí, pero siempre ha habido terremotos, siempre ha habido muertos. Claro, ¿verdad? Sin embargo, la guerra y todo lo que se ha mencionado aquí, se está viendo mucho más seguido. Gracias, Alemania. Boli, yo tengo un dato ya para salirme de aquí. ¿Cuál? Porque yo tengo con mi vida con ellos de atrás. ¡Ay, quédate! ¿Qué te he hablado de la simbología luminosa al público? A mí te me he hablado nada. Y puse el ejemplo de las pirámides. ¿Tú no sabes que los luminatis tienen... Alguien que me identifique a mí. ...tienen dos mil años haciéndote creer una mentira? ¿Cuál? Los luminatis tienen dos mil años haciéndote creer una mentira. ¿Cuál? ¿Qué tú piensas cuando te hablan del infierno? No, que es algo malo. Algo malo, algo fuego. Azufre, azufre. ¿Qué? El infierno es agua y la puerta del triángulo de la almuerza. ¡Eso es agua y la puerta del triángulo de la almuerza. es tu momento mañanero, llama ahora, 809-333-1057, llama ahora. Él no aguantó el descarado, hello, no debe tener un límite, hello, existe una élite que lo controla todo, hello, ahí se está, ahora el teléfono, dale, boli, tú deberías irte a la pausa, porque a esta hora si uno se desayunase, no puedo opinar de ese tema, por favor, maestro, yo estoy mareado, hello, hello, muchachones, el profesor de este lado, dale, mira, este, yo, si puede ser que haya una élite detrás de todo, ahora bien, ahora bien, la gente no puede creer tanta en esa vaina, eso disparate, hello, 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 existe una élite que lo controla todo, según Watson, el doctor Serrano de San Francisco, mi hermano, pero si hablaba de esa élite que cuando en los tiempos del COVID iban a controlar a la persona con un microchip que la vacuna y toda esa pendeja, tú crees que se va a gastar un chip en una bisabuela mía de cuando no se vea la patilla, le cae con tirada de la ñeca a la gente, hello, hello, dale, claro, boli, que existe una élite que controla todo, boli, pero tú no ves cómo está la serie hoy en día, dónde están llevando los muchachos, fíjate que los coreanos no se veían antes aquí a la más coreana que se ve en la serie, oye, que porque ahora se ven coreanos, hello. Dale, dale. Dale, dale. Dese cuenta de algo, dos cosas, dos cosas. Netflix, ¿qué es lo que promueve Netflix? Según sus valores. Y la segunda es, ¿qué está haciendo el presidente de China con todo el mundo? Dándole ayuda, dándole ayuda para después jalar. Voy a mostrar esta imagen y temo por mi seguridad. No, pero entonces antes de la imagen, rápidamente, ¿tú crees que las premoniciones de los Simpsons son premoniciones de los Simpsons? Eso ya está planificado. Claro, me voy de ahí. Que si. Boli, me voy de ahí. Claro, yo voy de ahí. Aseguí. Aseguí. No, por eso no. Aseguí. No, por eso no. Los Simpsons son de la élite. Oye. No. Pero no, son de la élite hija, pero lo está diciendo la fanática más grande de los Simpsons, lo estoy diciendo yo. Yo estoy diciendo yo. Por eso 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 es lo que los 80. Pero claro que sí, de los masones. Ando, homero Simpsons era masones. No, no. Homero Mason, en un capítulo… Pero eso está YouTube, señor. Y te lo está diciendo una fanática. el último sancionado de los Illuminati es un agente con poder internacional que incluso fue colocado por ellos mismos y una de las reglas de los Illuminati es que si tú eres líder alfa, no puedes mostrar la imagen pígame la imagen del presidente de Francia ¿hay uno ahí? una pregunta, ¿y hay dominicanos? sí ¿hay uno ahí? claro, el príncipe Baru source sacar la imagen la imagen sir sí sí sí